Música Aquí canto mis penas Con tal que ya no duela Seguiré transitar Con la ilusión de reencontrar Río y anhelo Nuevos momentos de despertar Allá voy a mi encuentro Seguro va su cielo Calmar la tempestad Quema que el alma te pesa Con los abrazos y las palabras Que siempre amas Aquí por darme cuenta que Cantar es lo mismo que amar Por eso me voy corriendo Buscando sueños de amanecer Allá con mi retoño voy Mirando un nuevo solo brillar En busca de la alegría Que volverá nuestro camino Con la ilusión de reencontrar Quema que el alma te pesa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.